No me despedí de mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigo Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay, si hablará el río Bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Malle de Tejas, Huesco y San Antón Justón, Dalatán en mi canción Tejas es Tejas muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón No me despedí de los muchachos Pero ya le mandé una postal Dició la bola de borrachos Los saluda su amiga la ilegal Los saluda su amiga la ilegal Prueba toda mi raza De México, Estados Unidos Y arriba, Texas Hoy hay puro Lili Satina Y la banda Reina Marín Que hermosa es la Unión Americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Huesco y San Antón Justón, Dalatán en mi canción Adiós el peso, ya llegué al chamizcal Regresó su amiga la ilegal Ya se va su amiga la ilegal Regresó su amiga la ilegal Ya se va su amiga la ilegal